Un rato chiquitín ¡Vamos! ¡Seremos grandes! ¡Seremos fuertes! ¡Somos tu bebé! ¡Adiós para mi hora! ¡Odiós! ¡Somos tu bebé! ¡Adiós para mi hora! ¡Y tú que serás el dinero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! En las calles muchas manos de verdad ¡Requeblando una fiesta sin descanso! ¡Los países como hermanos que andan y un entubado! ¡Grita fuerte que te escuche el sol! ¡El partido ya va a comenzar! Todos juntos vamos a ganar, unidos, seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va La guerrilla, avión y sobra, ya está sin ruido, ya está Yo win your flight, yo win your flight, yo win your flight, yo win your flight AARGHHH AARGHHHH OH OHHHHH FASTER Ni que ven AnitME DO ¡Wow!